Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Coach Mateo Fitness Podcast. Espero que estés muy bien, que hayas comido muy rico y muy sano, que hayas hecho ejercicio toda la semana y que hayas ayudado a alguien a superarse tan bien. Pero más que nada me interesa que tú te hayas superado. Y bueno, espero que el podcast de hoy te ayude a quitarte la hueva que tienes contigo, que vienes arrastrando día con día en hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo. ¿Cuáles son esas cositas o esas cosas importantes que simplemente siempre le metes un maldito pretexto a las cosas de que no puedo porque no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé cómo? ¿Cuáles son tus malditos pretextos que tú mismo ya estás hasta la madre de escuchar de ti y que simplemente sabes que tienes que hacer las cosas? ¿Cuáles son? ¿Será hacer ejercicio? ¿Será emprender un proyecto nuevo? ¿Será hacer cosas como este viaje, cosas divertidas? ¿Será simplemente empezar a comer sano? ¿Cuáles son las cosas que estás empezando, que quieres empezar a hacer y que no haces? Yo sé que hay veces que ya sabes que tienes que hacer, pero no lo haces de todos modos. Entonces, ¿cómo hacerle para realmente quitarnos esa maldita hueva y tomar acción en las cosas que tenemos que hacer? O sea, realmente pasarnos de A a B. O sea, realmente llegar a ese punto de hacer todo lo que queremos hacer. ¿Cómo se lo hace? Porque ya quiero hacer todo. Ya quiero tener resultados. Primero hay que empezar a realmente ver qué es lo que pasa, por qué no hacemos las cosas. Entonces, pues generalmente hay incomodidad. Es incómodo empezar porque estamos súper cómodos aquí viendo Netflix, viendo la tele. Tenemos excusas, tenemos distracciones, vemos la tele, nos distrae el perro. Hay siempre un buen pretexto para dejarlo para después. Regresando a la gran famosa procrastinación. La cual, esa palabra simplemente nos las inventaron, alguien nos las inventó para hacernos sentirnos cómodos con nuestro maldito pretexto de no hacer nada. O sea, hacemos las cosas que ya sabemos cómo se hacen, que es fácil, que es sencillo, que simplemente pues ya están agendadas. Como tener una llamada, hacer una cita, hablarle a alguien, llegar a trabajar en punto. Entonces, tenemos que entender que la mayoría de las personas, o más bien nosotros, cuando no tomamos acción en lo que queremos, generalmente es porque hay una falta de sentido de progreso a corto plazo. Es decir, que si yo quiero empezar a hacer ejercicio, sé que al empezar de hoy a mañana no voy a ver ni madres de resultados. Y de pasado mañana, al día siguiente tampoco voy a ver resultados. Es como si nunca me he lavado los dientes en toda mi vida y hoy los tengo súper podridos y entonces me los empiezo a lavar y espero tenerlos súper blancos de hoy a mañana. ¿Qué va a pasar? Por supuesto que no van a estar súper blancos. Es un proceso que se tiene que hacer todos los días, mínimo dos, tres, cuatro veces al día para tener resultados en tus dientes. Es lo mismo. Si no hay motivación, entender por qué lo quiero hacer a corto, mediano y largo plazo y entender cuáles son los resultados que tengo que sentir a corto plazo. No nada más ver qué resultados tengo que sentir de hoy a mañana por haber hecho el ejercicio, aunque me vea de la misma forma. De la misma exacta forma me voy a ver si hago ejercicio hoy, diez horas y mañana otras diez. Y eso me voy a ver igual. No va a cambiar absolutamente nada. Entonces, justamente eso genera desmotivación y decir, ah, ya, ¿para qué lo hago? Ni sirve esto. Claro que no va a servir algo que nunca has hecho. Se trata de entender qué es lo que estamos buscando sentir en nuestro día a día. Entonces, vamos a buscar generalmente, una vez que tomamos acción por primera vez, ¿qué logramos ese día? Reconocernos por eso que logramos ese día es esencial. Número dos, asegurarnos de hacerlo mañana o el día siguiente a la misma exacta hora, con un poquitito más de intensidad. Y otra vez, reconocernos de que chingón a huevo, lo hice, lo logré y voy por el día siguiente. Ahí vienen los problemas. Que la primera semana de pronto pueda empezar a ser fácil. Pero, ¿qué va a pasar después? Va a llegar la maldita distracción. Va a llegar tu hermano, tu novia, tu primo, decirte, hey, güey, vamos por un taquito, ¿no? Vamos a echar una chela, vamos al cine. Y tú así de, ay, es que ya había quedado, quiero hacer esto, pero esto, bueno, está bien, vamos. ¿Qué va a pasar el día siguiente? Tengo hueva, me desvele, pincho mosquito, no me dejó dormir anoche, estuvo jodiendo toda la noche. Hey, eso va a pasar. Tú simplemente tienes que tener la determinación de hacer eso que tienes que hacer. Por lo tanto, es importantísimo, sí, claro, poner una meta a corto plazo. A dos, a tres, a cuatro semanas. Pero la meta más importante que tienes que poner es la de hoy para mañana. Asegurarte de que esté agendado lo que tienes que hacer. No nada más decir, mañana voy a hacer eso. Agarra tu calendario de Google y ponle entrenamiento. Seis de la mañana, después desayuno, siete de la mañana, después baño, ocho de la mañana, después entro a trabajar, nueve de la mañana. Todo eso tenemos que hacer. Hay que agendarlo, hay que asegurarnos de que vamos a hacer esas cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer. Por lo tanto, hay que hacerlo necesario en nuestra vida. Tiene que ser importante para ti el resultado. Desafortunadamente, ahorita no es lo suficientemente importante. A pesar de que sepas que lo tienes que hacer, no es lo suficientemente importante. ¿Pero qué pasa si te digo? Ey, si empiezas a hacer ejercicio absolutamente todos los días, te voy a dar 10 mil pesos al día. ¿Qué va a pasar? Ah, ahora sí. Ahora sí vas a empezar a hacer ejercicio todos los días. Sin falta, sin falta. Te lo aseguro. O si te digo, te vas a morir mañana si no haces ejercicio. Ey, voy a hacer ejercicio. Ah, huevo, que vas a hacer ejercicio. Claro, este podcast se trata de activarte, de quitarte el agua. Por lo tanto, necesito que ya te la quitas, que tomes acción, que no esperes al momento ideal, al momento perfecto para empezar a hacer ejercicio. No tienes que esperar ese día. No necesitas el gimnasio perfecto. No necesitas el entrenador perfecto. No necesitas tu contexto de vida perfecto. No importa que tengas pedos en tu vida si te despidieron, si es un nuevo trabajo, si estás viajando. Haz ejercicio. Recuerda, para eso diseñé ese reto de 21 minutos al día, porque todo el mundo tiene de malditos 20 minutos para hacer ejercicio en su casa bien hecho. Para eso está. No nada más salir a caminar. Pero si tú quieres, puedes. Simplemente toma acción, aunque no sea perfecto, y vas a ir ajustando progresivamente. Progresivamente vas a ir ajustando y vas a tener un resultado. Y vas a decir, chingón, lo logré. A lo mejor, pues no estoy seguro si lo hice bien. Entonces ya pregunto. Le pregunto al Coach Mateo. Oye, güey, ¿se hace esto así o no? Entonces se trata de que tomes acción imperfecta. Tu problema es que ahorita ya estás demasiado cómodo. Estás muy cómodo y lo sabes, porque sabes que de hoy a mañana no vas a subir 10 kilos. Ah, entonces por eso, como es fin de semana, me voy a ir a chingar un taquito. No va a pasar nada, porque estoy cómodo. Deja de estar tan cómodo en tu vida y empieza a generarte un poquito más de incomodidad, un poquito más de urgencia. Urgencia, deja de estar bien, porque ese es tu gran problema. Estás bien en las diferentes áreas de tu vida. Es momento de que te sientas un poquito más incómodo. Empiezas a hacer cosas un poquito diferentes, aunque la cagues. No importa si la cagas, si lo haces mal. Se trata de que solamente lo hagas y vayas aprendiendo, vayas ajustando. Que si duele chingón, ok, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Pero pase lo que pase. Si ya lograste tomar ese primer paso, no digas, ay, el lunes vuelvo a empezar. Ni madres, sigue hoy, sigue hoy. No importa que sea lunes, no importa que sea domingo, no importa que sea Pascua, año nuevo, tu cumpleaños. Entonces, nunca, nunca, nunca te detengas. No te frenes, porque vas muy bien. Así que quiero que simplemente te visualices durante un minuto al día, pensando en cómo voy a hacer las cosas. ¿Qué voy a sentir cuando logre obtener eso que quiero? Si quiero más dinero, ¿qué voy a sentir cuando lo obtenga? Ah, pues, ¿qué voy a sentir cuando obtenga ese coche nuevo? Que tenga esa pareja que estoy buscando. Que tenga esa relación con mi pareja y poderla llevar de viaje. Que tenga ese cuerpazo. ¿Qué voy a sentir? Ah, pues, voy a sentir increíble, voy a sentir muy feliz. Entonces, si tú te acuerdas de ese momento, del cual, cómo tú te quieres sentir, vas a empezar a tomar acción diaria. Aunque en ese momento no tengas ganas de hacerlo, vas a buscar esa sensación. Tienes que buscar esa sensación basada en tomar acción imperfecta, acciones pequeñas, diarias, y progresivamente vas a empezar, te prometo que vas a empezar a ver los resultados que tú deseas en tu vida. Así que recuerda, simplemente empieza por visualizar las cosas y vas a ver que si lo haces de manera constante, vas a empezar a tener esos resultados que tú estás buscando. Pero si dejas de hacerlo tan solo un día, te vas a frenar y va a ser un problema volver a comenzar. Así que quítate esa maldita hueva ya, toma acción, escribe las cosas que quieres hacer, baja todas las ideas de tu cabecita, bájalas en papel, justamente para si tengo proyecto uno, proyecto dos, hacer ejercicio, hacer esto, hacer lo otro. Bájalas en papel, agenda las cosas. Si lo agendas, se va a hacer real. Si nada más hablas, o nada más piensas en las cosas, se van a quedar ahí al aire. Pero si lo agendas, se hace real. Te lo prometo, te lo juro por mi vida, te lo juro por tu vida. Así que, por favor, toma acción en las cosas que quieres en esta gran vida. Simple y sencillamente, es tu única vida. La tienes que cuidar. Tienes que vivir como tú quieres vivir. Pero no se trata de que sigas posponiendo. Deja de posponer. Solo hazlo. Solo hazlo. Por favor, quítate la hueva. Ese es mi mensaje del día. Espero que realmente digas, ay cabrón, qué onda con este güey. Sí, ya estoy harto de escuchar tus pretextos de que, ay, no tengo, no puedo, no sé cómo. Tienes todas las soluciones. Si las necesitas, si necesitas otra solución, y soluciones gratis, baratas, chingonas, caras, mándame un mensaje directo. Recuerda, por favor, si te llegó este mensaje, si te pegó, si simple y sencillamente es algo que dices, ok, compártelo. Comparte este mensaje con tus grupos de WhatsApp, con tus grupos de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Compártelo, por favor, porque seguramente tienes un amigo, un conocido, un familiar, que tiene todavía más hueva que tú, y que necesita tomar acción en las cosas que el güey o ella tiene que hacer. Así que compártelo, hácelo llegar, dile que me sigas, sígueme en YouTube, sígueme en mis redes sociales, estoy como Coach Mateo, y obviamente en Spotify, Coach Mateo Fitness Podcast, por favor, escúchanos, escúchame, toma acción en todo lo que tú quieres. Recuerda, como siempre, estoy dedicado a tu éxito, sé feliz, ayude a alguien más, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao! ¡Bup, bup, 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 bup! ¡Gracias!